Secundaria primer grado, artes, mi encuentro con las artes. Bienvenidas alumnos y alumnos de secundaria, sean bienvenidos a su clase de artes, la cual podrán tomar los lunes, miércoles y viernes. Es importante que mientras lo hacen, realicen los ejercicios artísticos. Les aseguro que disfrutarán y aprenderán muchísimo. Nos da mucho gusto continuar con nuestras clases. Mi nombre es Regina Arias. Y mi nombre es Ramsés Aquiles. Recuerden que para seguir cuidando de su salud y el de toda la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha nuevamente la estrategia educativa Aprende en Casa. Para que en la modalidad a distancia continúen aprendiendo y así aprovechar todas las estrategias que tenemos preparadas para ustedes. Hoy en nuestro programa Mi Encuentro con las Artes vamos a explorar algunos elementos básicos de las artes en diferentes lenguajes artísticos para descubrir nuestras posibilidades expresivas. Es importante que tengas a la mano tu libreta, lápiz o bolígrafo para tomar las notas más importantes. Agrega plumones, crayolas o colores de madera, hojas blancas o de colores, así como un espejo o algo en lo que puedas reflejarte. Si no tienes a la mano ninguno de estos, no te preocupes, pues podrás palpar tu rostro detenidamente. ¡Listo! ¡Comenzamos! ¿Te gusta la música, dibujar, ver películas, jugar videojuegos? ¿Bailar, cantar o actuar? Seguramente ustedes y su familia han estado en contacto con las artes en muchas formas. ¿Conoces estas múltiples maneras de entrar en contacto con las artes? Alista tu cuaderno, colores, lápiz o plumones para escribir las ideas que más llamen tu atención y en una sola palabra digas lo que más te interesó. Tal vez fue el movimiento, el color, el sonido o cualquier otra cosa que iremos descubriendo a lo largo de esta clase. Veamos el siguiente video dedicado a las artes. ¿Conoces las técnicas y materiales de las artes visuales? ¿Conoces el dadaísmo? ¿Conoces el surrealismo? En las artes visuales tenemos muchos medios para expresarnos con múltiples técnicas, materiales y herramientas con las que podemos representar cosas que vemos o inventamos. Con las que podemos crear objetos o imágenes, por ejemplo, a través del dibujo, la pintura, la escultura e incluso el video o la fotografía. ¿Alguna vez has presenciado un espectáculo teatral? ¿Sabes con qué recursos cuenta un teatro para que suceda eso que llaman la magia teatral? ¿Te gustaría conocer cómo funciona? Vayamos a conocer algunos de los recursos con los que cuenta un teatro. Un teatro es un lugar donde uno o varios artistas, a través de su arte, logran que un grupo de espectadores experimenten diversas emociones y pensamientos. Cada uno tiene sus propias condiciones. Algunos de ellos cuentan con numerosos recursos tecnológicos. Sin embargo, hay espectáculos que se presentan en salones, plazas o en la calle. Y en esos casos, los artistas deben adaptarse a las circunstancias. Pero todos tienen la misión de inspirarnos y llevarnos a experimentar diferentes sensaciones. En un teatro, los bailarines crean espectáculos que se enriquecen con diversos elementos teatrales como butacas, iluminación, escenografía, vestuario, utilería y sonido para hacernos vivir experiencias. ¿Cuál es el tipo de música que más te gusta? Sin duda es una pregunta para la que cada uno tendrá su propia respuesta. Algunas personas preferirán la ópera, otras se sentirán atraídas por los ritmos modernos y habrá quien tenga preferencia por la música folclórica. En definitiva, existen tipos de música para todos los gustos. Dividiremos la música en tres grandes grupos. Música culta, folclórica y popular. Llamamos música culta, clásica o académica al conjunto de obras escritas por compositores que han llegado a nuestros días gracias a las partituras y a estudios formales de la música. Algunos de los más ilustres autores de la historia, como Bach, Mozart o Beethoven, son ampliamente conocidos. La música culta se desarrolló generalmente en las ciudades y durante muchos años estuvo dirigida casi exclusivamente a las clases sociales altas y privilegiadas. Muchas de sus obras se interpretan desde hace siglos y el público de distintos países sigue valorándolas por su calidad y belleza. Existen también canciones en la música culta. En Occidente, desde la Edad Media y durante más de 500 años, muchas de estas canciones tuvieron un contenido religioso. Poco a poco aumentó la composición de canciones profanas. La música folclórica, también llamada tradicional, se ha transmitido oralmente de generación en generación, sin necesidad de partituras, es decir, de manera oral, no formal y sin saber leer música. Es por ello que se le llama música informal. Al contrario de la música culta, la folclórica o tradicional es anónima porque son obras creadas por la colectividad que se van transformando con el paso del tiempo. Se dice que la música folclórica o tradicional es más rural porque es más común en los pueblos pequeños que en las grandes urbes. En las fiestas tradicionales, este tipo de música se caracteriza por una alta participación de los miembros de su comunidad que intervienen en cantos y bailes relacionados con sus actividades. Sabemos que en las culturas más antiguas, había músicos que componían canciones que la gente retenía en su memoria. Estas canciones pertenecen a un tercer tipo de música, que llamaremos popular. Se llama así porque además de su permanencia, es conocida de manera masiva, la cual traspasa fronteras geográficas y temporales. Existe una gran propuesta cultural y artística en todo el mundo y tú tienes derecho a conocerla, comprenderla y disfrutarla. ¿Conoces alguna de estas obras, Regina? Claro, las fantásticas obras de Leonora Carrington. Y recuerdo que alguna vez intenté practicar danza urbana. ¿Qué tal ustedes? Como nos mostraron los videos, existen varias propuestas en donde podemos encontrar el arte en diferentes formas, como la fotografía, la pintura, la arquitectura, la danza, la escultura. Y claro, en la música, el teatro y otras expresiones artísticas de nuestro tiempo, como el performance o el videoarte. ¿Ustedes cuáles conocen? Así nosotros, en la vida diaria, cuando queremos expresar lo que sentimos, lo que nos gusta o nos desagrada, buscamos la manera de hacerlo. Y lo primero que involucramos es nuestro cuerpo, el uso de los sentidos, el movimiento, los sonidos y, claro, no puede faltar la creatividad. ¿Se dieron cuenta que acabamos de revelar algunos elementos básicos de las artes? Así es. Algunos elementos son el cuerpo, la forma y el sonido. Vamos a escribirlos en una hoja o en nuestro cuaderno y representarlos de una manera creativa. Por ejemplo, al hablar de la forma, busquen cuántas maneras distintas tiene su cuerpo para representar un árbol. Así, después podrán compartirlo y explicarlo desde sus propias palabras y profundizar en sus definiciones. Cuerpo. Forma. Y sonido. Listo. ¿Qué tal si nos vamos moviendo para ver el siguiente video? Y así encontrar estos elementos y descubrir otros más. ¿Puedes imaginar de qué hablan estos alumnos? ¿Notas alguna diferencia? ¿Podrías decir de qué hablan? ¿Escuchas algo? ¿De qué crees que están hablando? ¿De qué manera utilizas tu cuerpo para comunicarte en la vida cotidiana? ¿Cuál es la relación que existe entre el cuerpo y la voz en el arte teatral? Hoy vamos a realizar una actividad de exploración de lo que es el movimiento, el lenguaje corporal. Entonces, por equipos, vamos a interpretar unas máquinas. Cada uno de ustedes va a ser una pieza o una máquina. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A nuestro equipo nos tocó representar una televisión. Primero tuvimos que describir cómo funciona y luego representarla con movimientos del cuerpo. A nosotros nos tocó representar una lavadora. Para hacerlo, cada uno decidió los movimientos y ahora estamos ensayando. Los alumnos han seleccionado algunos movimientos para hacerlos con su cuerpo. Bueno, ahora sí, llegó el momento de pasar al escenario. Los del primer equipo, adelante muchachos. Los del primer equipo, adelante muchachos. Los demás, vamos a observar. Ahora sí, a ver, muy bien, ya están listos. ¿Se están fijando? Bien, entonces, ya que están viendo el funcionamiento de esa máquina, a ver, vamos a participar. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Un horno. Un horno. Una cámara. ¿Qué cree que es? Un video, juego. A ver, Dani. Una televisión. Daniela, toma dos. Primero identifique a los alumnos que representaban la pantalla y luego los que hacían un programa dentro de la televisión. Bueno, ahora sí, están viendo aquí al siguiente equipo, ya están viendo bien a sus compañeros, ya se fijaron, ya, Alec, ya sabe qué es. Licuadora. Una licuadora. ¿Licuadora? Sí, licuadora. Toma dos. Me di cuenta que es una máquina donde se ponen cosas y la pieza central gira. El actor debe saber manejar su cuerpo con destreza y orientarse rápidamente. Cuanto más rápido es el ritmo, los movimientos deben ser ejecutados con más precisión. El movimiento en el escenario puede convertirse en un juego dinámico en el espacio. El cuerpo humano tiene la capacidad de imitar una gran cantidad de movimientos y estos movimientos nos permiten comunicarnos. Después de que realizaron el ejercicio, ahora, ¿qué podemos decir sobre el lenguaje corporal? Que necesitamos explorar formas de movimiento, podemos comunicarnos y podemos imaginar movimientos. Tomando como base el ejercicio, ¿qué podemos decir de las cualidades del movimiento? ¿Ligero? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Pesado? A ver, Dani. Los movimientos lentos se sienten pesados, los movimientos rápidos transmiten acción y los movimientos ligeros también se ven aliciendo. Y ahora, ¿cómo se sienten después de haber logrado comunicar un mensaje a través del lenguaje corporal? Se siente bien el que todos nosotros podamos entender qué es la expresión corporal a través de diferentes tipos de mensajes que nuestro cuerpo puede transmitir. ¡Perfecto! ¡Muy bien! En el teatro, es tan importante la expresión por medio de la voz como a través de los movimientos corporales y los gestos faciales. ¿Qué expresas mediante tu lenguaje corporal? ¿Observaron cómo nuestro cuerpo puede adoptar distintas posturas, gestos y formas para representar algo distinto en cada ocasión? Es increíble lo que podemos expresar con nuestro cuerpo, el movimiento y la forma. Sí. Además, si jugamos con el tiempo y el espacio, podemos combinar nuestros movimientos para hacerlos más fuertes o más suaves o más lentos o más rápidos. Así es. Los movimientos tienen una duración y estos a veces pueden ir acompañados o seguir el tiempo de una canción. Claro. Nuestros movimientos también los podemos desarrollar según el espacio en el que deseemos movernos. En casa, junto con su familia, también podrán jugar a hacer máquinas con una forma, un tiempo y sonidos determinados y acompañarlo con la música que más les guste. Ahora hemos descubierto otros elementos. El movimiento, como desplazamiento de un lugar a otro. El tiempo, como la duración o el momento en que sucede algo. Y el espacio, como el lugar que ocupamos o donde sucede algo. Ya tenemos otros elementos importantes para las artes. Creo que nos falta descubrir otro elemento. Veamos el último video. Presten atención a las distintas imágenes y reflexiones si alguna de ellas la han visto en la realidad. ¡Gracias! 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 Autorretrato con cuello rafalesco Es el título de esta pintura con la técnica al óleo del autor Salvador Dalí Salvador Dalí, un pintor español atrevido e ingenioso En su autorretrato mirándose a él mismo con un cuello tan alto que parece emerger del agua Una de las grandes inspiraciones de Salvador Dalí fue Gala, su esposa y su musa Los colores que usan algunas pinturas transmiten calma y a la vez dan luz, ¿no creen? Sin embargo, otros colores nos dan la sensación de peligro, desolación o pesadumbre El color, elemento que nos faltaba Para complementar tus anotaciones, escribe el elemento color Y usa diferentes colores para expresar cómo te sientes en este momento Al final, puedes poner como título la emoción que estás describiendo con el uso de los colores ¿Qué te pareció el descubrimiento? Seguro ya conocías estos conceptos porque en nuestra vida cotidiana están presentes Recuérdalos porque te ayudarán a entender y a practicar las artes en tus siguientes clases Hemos recorrido algunas expresiones artísticas como la pintura, la música, la danza, el teatro Ahora ya conocemos las posibilidades para expresarnos Como Dalí, que usa la pintura para demostrar admiración por su esposa ¿Qué tal si nos ponemos un reto? Ser nosotros nuestra propia inspiración ¡Claro! Nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos para ser y existir Hagamos un autorretrato usando los elementos básicos de las artes Mira los siguientes ejemplos ¡Claro! Nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos que hacer Como pueden ver, el autorretrato es el dibujo de ustedes mismos como si se vieran en un espejo Ahora, cuando tengan un espacio en su casa y el tiempo, obsérvense en un espejo O bien, palpen su cara a todo detalle para ver cómo son ¡Ah! Cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Busca materiales que tengas en casa como colores de madera, pinturas, papel, hojas de tu cuaderno, crayolas o cualquier cosa que te permita dibujar Haz tu dibujo donde tú seas el protagonista No es necesario ser un experto, atrévete a explorar con tu creatividad Recuerda que puedes profundizar sobre los temas y resolver dudas con la ayuda de tu maestra o maestro Hemos llegado al final de esta clase Pero puedes tomar nota de lo que aprendiste el día de hoy y compartir si te gustó la clase Ve cómo puede quedar la actividad que hicimos el día de hoy Así puede quedar Mi nombre es Regina Arias Y el mío es Ronsens Aquiles ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23 Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx En donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes